Gran Feria, Feria Patronal en honor a San Pedro y San Pablo en Querocoto Y presenten sus grandes noches bailables Este sábado 8 de julio Llega Sentimiento y Encanto Domingo 9 de julio Desde Bucalá, Chiclayo Los Vances Junto a ellos, los Chéveres de Cajamarca Lunes 10 de julio Los Alegres, Alegres de Bambamarca Martes 11 de julio Desde Huancabamba, Piura Corazón, Corazón Sensual Miércoles 12 de julio La orquesta que recorre todo el Perú La primerísima Armonía, Armonía 10 de Piura Vamos a la Feria en honor a San Pedro y San Pablo de Querocoto Con fuegos artificiales El mejor escenario Luces, pantallas LED, seguridad total ¡Te esperamos!